Bueno, hoy vinimos a presentar el desarrollo de IncluApp, que es la primera aplicación en la provincia desarrollada por agentes municipales y que tiene como objetivo un fin educativo para la sensibilización y la generación de empatía del colectivo general de las personas a las personas con discapacidad. Esta aplicación tiene, bueno, el valor este que es desarrollada por agentes municipales y, bueno, estamos en esta etapa de prueba. Hoy la hemos traído a esta Comisión de Cultura, Educación y Turismo del Consejo Deliberante y, bueno, siempre revalorizando el recurso humano que tiene nuestra provincia, en este caso también nuestro municipio. Y esta intención de desarrollar surge también a través de una ordenanza que tiene como objetivo la capacitación para la sensibilización a la atención a personas con discapacidad y en los agentes municipales. Así que, bueno, muy contentos con el recibimiento y la devolución que hizo el Consejo Deliberante y los concejales. Sí, fue un poco comentar el proyecto de la aplicación Tivo con todas sus características y una prueba de funcionamiento y una demo de cómo sería el trabajo dentro de la aplicación. Como dice el dicho de Tivo, el lema, contigo podés ver dónde está tu colectivo. A esa frase se resume prácticamente todo. Podrías ver en tiempos real dónde se estaría moviendo el colectivo y podrías ver todas las paradas y el movimiento de todas las líneas de colectivos de Jujuy. La verdad es que fue una respuesta bastante positiva. Les gustó mucho el proyecto. Eso a mí me tiene contento. Y, bueno, recibimos un enorme apoyo de parte del Consejo. Así es. Una primera parte de la mañana dedicada a proyectos de innovación tecnológica desarrollada por jóvenes, tanto independientes como del equipo de desarrollo humano del municipio que plantean dos proyectos de aplicaciones, una referida a la promoción del buen trato a personas con discapacidad y otra referida al transporte público. Ha sido muy importante porque desde dos perspectivas y desde dos temas abordajes distintos ofrecen posibilidades y soluciones concretas. Así es. Así es. Acercar tecnología, difundir espacios de formación y de conocimiento a través de la tecnología también y herramientas que resultan sumamente prácticas ya que están al acceso de toda la comunidad a través de los teléfonos celulares. Acercar tecnología, difundir espacios de formación y de conocimiento a través de los teléfonos celulares.